Y las formas están. Yo no lo veo nada mal, ¿eh? Para el tiempo que lleva y el cambio que ha pegado. Ojito, ¿eh? ¡Opa, opa, opa! Hola, tigre. Te recuerdo que todo el contenido que tienes en este canal ha sido emitido en vivo, en mi canal de Twitch. Asegúrate de seguirme por ahí para no perderte absolutamente nada de lo que está pasando por Industrias Fufi. Dale like, suscríbete y comenta para unirte a la fufineta, tío. Anda, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? Dentro vídeo. Vamos a ver. Físico actual antes de volumen. Habrá hecho una recomposición. Vale, va, vamos a darle. Va dedicado para dos personas. La primera, el Tony de hace tres meses. Ese Tony con muchísimo... ¡Qué dramatismo! ¡Qué dramatismo! Con un físico con el que realmente no estaba a gusto y sabía que no estaba a gusto y que tenía que cambiarlo. Y que a pesar de que no hemos recorrido ni un tercio del camino que tenemos pensado recorrer, ha hecho todo el trabajo que tenía que hacer para llegar donde estamos ahora. Y no solo eso, sino que sigue haciendo todo el trabajo que tiene que hacer para estar donde estará la segunda persona a la que le quiero dedicar el vídeo. El Tony de dentro de nueve meses. Este vídeo realmente es una marca. Como todo mi canal, está siendo un registro de mi vida. Es decir, todo el progreso que estoy haciendo hasta convertirme en una persona perfecta, un cuerpo perfecto, una mente saludable y perfecta, por tanto, y muchísimo dinero para tener libertad de viajar y hacer lo que quiera. Y esto es un registro más. Estoy documentando mi proceso hasta hacerme gigante. Todo esto arrastrando a miles y miles de personas. Guau, hasta hacerme gigante. ¿Te imaginas que acaba en Open pesando 130 kilos rajado? Es que no sé. A ver hasta dónde quiere llegar. A ver, es que lo comenté en su último cambio físico, que es como, tú cuando empiezas, tú no quieres ser un culturista, tú no quieres estar muy fuerte, tú quieres estar un poquito más marcado. Yo me acuerdo que cuando empecé, no quería ni hacer pierna, ni hacer pecho. Yo quería hacer un poquito de brazo, si eso, y abs. Brazo y abs. Yo quería eso cuando empecé. Aparte de querer estar más fuerte y todo el rollo. Pero me refiero, aparte de que a nivel físico me daba igual todo, solo quería si eso, de tamaño, un poco más en brazo y en abs. ¿Vale? Y ahora miradme. Un puto desgraciado. Cinco días al gimnasio. Una dieta que parece la comida de un caballo. Y aquí luchando por ser el más apretado. Entonces, joder. Se empieza queriendo poco. Y una vez te atrapa esto, vamos, poco más si quieres ser el Mister Olimpia. Y os lo digo por experiencia. Quiero que quede como marca de cómo estaba ahora para en nueve meses verme y decir, hostia, aquí es donde... El caballo come mejor y lo cuidando. Precisamente por esto, y para aportaros valor en el vídeo de hoy, quiero dividir el vídeo en dos partes. La primera, una parte un poco más teórica, que sinceramente, si para lo único que has entrado en el vídeo es para ver cuál es mi progreso físico, tío, aquí abajo hay una barrita que puedes adelantar por los capítulos del vídeo. Pasa directamente al principio de la parte en la que hablo de mi cambio físico. Bueno, vamos a verlo entero un poco para entenderlo, porque si solo veo las fotos y digo, ah, pues estás fuerte, estás mal, pues no hace ni puta gracia. ¿Cuál era mi estado físico? Hace cuatro meses, mi estado físico ahora, analizarlo todo, básicamente, tengo aquí todas las fotos, y en la primera parte en la que voy a hablar ahora, quiero que conozcas cómo he hecho lo que he hecho y con quién... No, el editor, tío. Y en la primera parte en la que voy a hablar ahora, quiero que conozcas cómo he hecho lo que he hecho, cómo he hecho lo que he hecho. A mí esto me duele, y a él seguro que sí, porque a veces, tío, si mandas el vídeo a editar o lo que sea, no lo revisas entero o lo he pasado muy rápido, oh, fuck. ¿Y con quién? Porque esto, obviamente, no lo he hecho solo y si hubiese intentado hacerlo solo, se me hubiese complicado muchísimo y no estaría donde estoy ahora. Ya os digo, mi físico no es la hostia, no es de admirar, lo que es de admirar es el trabajo que hay detrás, eso sí, porque os adelanto que no he fallado ni un solo día. Ni un día he dicho, uff, qué pereza, hoy no voy. A lo mejor lo he pospuesto, pero todas las semanas hacía los entrenamientos que me tocaban. Da igual si lunes, martes o miércoles y jueves, o lunes, domingo, sábado y miércoles. Da igual, pero todas las semanas, cuatro días, sin faltar. Quiero presentaros a mi entrenador, AlexGF, en redes sociales. Os dejaré su Instagram aquí abajo, porque si queréis tener cambios como el que estoy teniendo yo, os recomiendo a él personalmente, no por nada, no porque me haya pagado ni muchísimo menos, simplemente porque es bueno en lo que hace, pero sobre todo, que para mí es lo más importante, es una buena persona. Entrenadores buenos hay muchos y sinceramente, mejor es que él, seguro que hay un montón también. Ahora, él es muy buen tío y eso yo lo valoro un montón más. Una persona que, oye, yo tengo una duda, porque soy principiante, le voy a preguntar y no se va a cansar de mí, sino que me va a decir, hostia, Tony tío, me encanta que me... A ver, es que al final que lo valore como algo súper bueno, esto es un estándar, me refiero, si tu entrenador pasa de ti o se la sudas, o oye tío, que tampoco me rayes, tu puto entrenador que te diga, a mí no me cuentes tu vida, no es que el otro sea súper buen entrenador, que seguramente sí, pero joder, qué mínimo, es una persona que al final te tiene que aconsejar, no sé, está bien que te responda, ¿no? Es algo como, ah, requisitos para que sea mi pareja, que no me sea infiel, hostia puta, es que se da por supuesto esto, ¿no? no sé, depende de lo que pagues, o si solo te mando una rutina y ya está, o si es más asesorado, depende, pero hostia, si tienes un entrenador y estás empezando y le dices, oye tío, este ejercicio lo hago bien, y le mandas un vídeo y te dice, oye nada, a mí no me rayes tío, a mí no me rayes, hazlo como quieras, respondo, eso es lo que hay que valorar en un entrenador, así que si queréis un cambio físico, de verdad, echarle un ojito a su perfil, veréis que es una bestia, y quiero que él os explique, porque él es el profesional, qué es lo que hemos estado haciendo estos meses, que se presente un poco, y cuál es la situación, así que Alex, te presento a mi comunidad, tío. Buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Alex, Alex que hace fitness en las redes sociales, tanto en Instagram como TikTok, soy entrenador online, y como os habréis dado cuenta, Dolar y yo, hace unos meses que estamos trabajando juntos, seguro que más de uno os ha dado cuenta, en los cambios que ha ido habiendo físicamente, en los vídeos, quería explicaros un poquito, cuál ha sido el proceso que hemos seguido hasta ahora, para todos aquellos que quizá, pasan del mismo punto, y no sepáis muy bien hacia dónde tirar, o qué objetivo poneros, cuando Dolar y yo empezamos, el partido de una base en la que teníamos un poquito de grasa, y el músculo que teníamos era muy poco, entonces, lo que intentamos conseguir, que hemos conseguido, ha sido bajar grasa, y a la vez ganar ese músculo, esta fase se llama recomposición corporal, solo se da en casos, en los que la persona sea bastante principiante, entonces... A mí me ha pasado, yo no sé qué ha hecho el doctor Ivón, yo no sé qué ha tocado, yo no sé qué ha tocado, el doctor Ivón ha dicho, oye mira, tú ibas entrenando cinco años, y te vas a pegar una recomposición de un año, no sé cómo coño le ha hecho el doctor Ivón, pero bueno, mal no me ha ido, mal no me ha ido, y te voy a decir, ah, qué lento de fines, ah, hijo de puta, me estoy recomponiendo, creo que dentro de poco se me va a acabar el chollo, también te digo, pero sí, sí, esto pasa o con gente que está muy gorda, que yo tampoco estaba tan gordo, o con gente que está empezando, pero sí, sí, pasa, pasa, o con gente que toma chuches, pero vamos, que descartadísimo por mi parte, estos cuatro o cinco meses que hemos estado, durante todo verano y hasta ahora octubre más o menos, los cambios han sido muy buenos, hemos subido unos cuatro o cinco kilos, cosa que está súper bien, y básicamente lo que hemos hecho ha sido, mantener un poco las calorías, con el objetivo, la idea no era ni subir mucho de peso, ni bajar mucho, simplemente mantenerlo un poco, adaptar el entrenamiento al cuerpo, y que poco a poco fuéramos creando músculo, entonces, ahora sí que sí, lo que hemos decidido es empezar y hacer un volumen, ahora que partimos de un porcentaje de grasa más bajo, y vamos a darle mucha caña, entrenando duro, subiendo poco a poco las calorías, para que realmente vayamos subiendo el peso, ganando tamaño, y ganando esos kilos, que sé que Dolar quiere conseguir, así que vamos a darle mucha caña. Esos cages. Vamos a darle muchísima caña, tío. si me decís a mí qué me parece, me parece un buen planteamiento, o sea, es lo que habría que hacer, es lo que habría que hacer, no ha hecho ninguna locura, poco a poco, y yo qué sé, aprendiendo un poco cómo responde el cuerpo de, del bueno de Dolar Dorado, me parece bien, no veo ninguna locura, y guay, guay, a ver qué tal. Y Nati, hombre, Nati. Ya sabéis, lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, y os quiero... La vida del trap se va a pegar, a mí me ha pasado, la vida del money maker. Me ha pasado a mí, porque él me ha hecho una dieta, a medida por mi altura, mi peso, que hacen que si tú haces lo mismo que yo he hecho, a lo mejor no te funcione. Entonces, voy a pasar a enseñaros con el móvil, ¿vale? Cuáles son las rutinas que estoy haciendo ahora mismo, que básicamente son las mismas que hacía antes, y sobre todo, cuál es la comida que estoy comiendo, ¿vale? Quiero que os fijéis en la comida, no en la cantidad, porque la cantidad está personalizada, exclusivamente para mí. esto es lo típico. Entonces, no tiene sentido que probéis, o que intentéis copiarlo, porque no vais a avanzar, o si avanzaréis, pero pensad que no está hecho para vosotros, es como si os ponéis una zapatilla mía, a lo mejor no es vuestra talla, y aunque a mí me va bien, y corro muy bien con ellas, a ti no tiene por qué fumar. Hombre, si están guapas, me da igual que no me vayan bien, ¿eh? Me las puedes dar, zapatillas. A ver, esto obviamente, tío, es que, oh, Fufi peso 300 kilos, y mido 4 metros, ¿está bien si como 50 gramos de cereales, para desayunar, y no como hasta la cena? Hombre, pues no, pues no, tío, esto metéis en internet, calculadora de macro, bla, 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 esto lo explica el ya dos, muy fácil saber lo que tienes que comer, no hace falta ser muy listo, también te digo, y ainda que no hay vídeos en YouTube, para esto, no le copiéis la dieta, ni a él, ni a mí, ni a nadie, porque son las cosas que hacemos nosotros, para lo que nos hace falta, y tampoco quiere decir, que vosotros, por entrenar, como entreno yo, o como entrena él, vais a conseguir el físico que tiene ahora, porque yo, para tener el físico que tengo ahora, por ejemplo, para ponernos en mi caso, está haciendo power, como un toro, como un burro, y ahora está haciendo hipertrofia, entonces claro, la manera en la que yo entreno ahora, os va a poner como estoy yo, no, vale, va a ser diferente, ahora voy a tener otro cuerpo, y otro flow, pero yo he tenido hasta ahora, cuerpo de power, funcionarte, así que, ¿quién tiene un cuerpo de power, teniendo el cuerpo de la vida del trrrrra, pues no lo sé, chicos, esta es la aplicación, en la que, yo registro todas estas cosas, con mi entrenador, te queda una uña de batería, loco, una uña, que te, vamos, tío, es que le soplo al móvil por debajo, y ya lo cargo un poco, tío, ¿qué es esto? aquí le veis, este es su logo, ¿vale? y bueno, si nos metemos aquí, aquí vemos los planes de entrenamiento, ¿vale? en los planes de entrenamiento, yo entreno cuatro días, suelo entrenar lunes, martes, miércoles y jueves, y suelo entrenar, ah, muy seguido, en el vídeo anterior, empuje, tracción, pierna y tronco superior, os voy a compartir las rutinas, por si queréis hacer las mismas que yo, o lo que sea, o por curiosidad, porque ya os digo que no tiene por qué serviros a vosotros, él me ha estudiado cuáles son mis músculos fuertes, los débiles, qué debo hacer, qué no debo hacer, y esta es la rutina personalizada que él me ha hecho, ¿vale? no tiene por qué funcionaros, pero fijaos, en empujes, esta es mi rutina, ¿vale? os la voy a dejar aquí para que la veáis, bajo un poquito, si queréis echarle captura, después, eh, pero déjala un poquito, déjala un poquito, tracción, esta es la rutina de tracción, captura, es que al final, los ejercicios son los de siempre, es como, tío, si quieres mejorar el hombro lateral, pues tienes que hacer elevaciones laterales, si quieres mejorar el pecho, tienes que hacer prepanca, tienes que hacer máquina de empuje, lo que sea, es que, no hay entrenos milagrosos, o sea, al final, vosotros si os ponéis fuertes, lo que tenéis que hacer es, los ejercicios que funcionan, hacerlo bien, y hacerlo fuerte, ya está, ya está, ¿sabes? al final, el orden y tal, pues bueno, puede influir un poco, en las cosas que quieres priorizar, o sea, como tienes más energía al principio de la sesión, pues te cunde, que lo que se te da peor, tenerlo al principio, o lo más demandante, entonces, bueno, un poquito en función de la rotación y tal, pues lo puedes organizar, pero sí, sí, para que veáis, que son ejercicios, la manera de normales, estos ejercicios los puede hacer alguien que está empezando, alguien intermedio, o alguien súper avanzado, y ya está, veis que son series normales, series planas, pim pam, luego ya, si eso, si quisiera darle un grado de intensidad, pues puede meter drop sets, respaus, neo reps, pero vamos, en el punto en el que está, yo creo que, series planas así normales, cerca del fallo, fallando, guay, hombro antes de pecho, es que depende, depende un poco de cómo tenga estructurada la semana, o donde quiera darle la prioridad, aquí, es diferente, yo antes era mucho de, sí, siempre pecho primero, siempre pecho primero, pero qué pasa, pues que se me ha quedado un poco atrasado, en comparación, pues un poco con el brazo y el hombro, es que me lo noto hasta yo, ¿sabes? Entonces ahora, por ejemplo, estoy haciendo hombro antes que pecho muchos días, aquí ya va, en función de lo que te hace falta, no hacer lo que pone en internet, va a ser siempre lo mejor, os la voy a dejar aquí, para que la veáis, bajo un poquito, si queréis echarle captura, después, el martes, tracción, esta es la rutina de tracción, ya os digo, aquí pone entre 8 y 10 series, entre 10 y 12 series, yo suelo ir siempre al fallo, hombre no, 8 y 10 series, no, 8 y 10 repes, la primera, el día de pierna, que sinceramente, está un poco más flojo, porque, el día de pierna, un femoral tumbado, gemelos en máquina, sentadilla multipower, sentadilla búlgara, que sinceramente, está un poco más flojo, yo tal vez, es que a ver, depende un poco de lo que quiera el entrenador, yo hubiese empezado con lo más, por lo menos cuando estás empezando, sí que empezaría con lo más demandante, o sea, empezaría tal vez, con la sentadilla multipower, el femoral y la máquina, la máquina, sobre todo para pierna, lo dejaría más para el final, pero bueno, entiendo que, que quieras como prefatigar el músculo, para luego los ejercicios tochos, no tener que meterte tanto peso, y notarlo mejor, estaba un poco lesionado, al principio de todo esto, una sola mujer, entrenaba sin pesos y demás, simplemente para reconstruir como esa fibra dañada, o ese músculo dañado, como quieras llamarlo, y por último, el tronco superior, que bueno, este es mi día favorito sin duda, ahora, vamos a pasar a enseñaros la dieta, ¿vale? quiero que veáis qué es lo que como, ya os digo que no me complico mucho la cabeza, yo soy una persona que también, me gusta, me gusta mucho comer fuera, me encanta, porque además conozco gente, incluso trabajo, mientras como a veces, me refiero, me refiero en el sentido de que a lo mejor tengo una reunión comiendo, y estaré millonario, entonces bueno, eso es un problema también para la dieta, ¿no? porque es más fácil santármela para mí, o tengo más tentaciones de santármela, mejor dicho, a ver si me carga esta mierda, pero, oye, 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 creo que no lo había oído decir ni una palabrota nunca, eh, está full agresivo, esta mierda, aquí veis como lo tengo estructurado, ¿vale? el desayuno es este, cereales, este semidesnatada y proteína, bro, pues si desayuné exactamente lo mismo que yo, eh, literal, es que, chavales, no hace falta inventarse nada, si es que lo que funciona, lo que funciona, es que ya está, así que, cereales, leche y proteína, punto, es que no es como ahí la cabeza de, sí, sal rosa del Himalaya, y salmón ahumado, eh, no, tío, déjate de paranoias, tío, nada más, exactamente, pero la proteína, la chocolate natural de MyProtein con el código FUFI, eso vamos, si no es código FUFI, no la quiero, y luego comidas, pues ya veis que es prácticamente todo, pues arroz, pechuga de pollo, aguacate, verduras al gusto, pasta alimenticia, que vienen a ser espaguetes, metarrones y demás, aceite, verduras al gusto, atún, y bueno, ahora me ha añadido más, más opciones Alex, pero ya os digo que esto no lo tenía antes, pero vamos, que ya veis la dinámica, sí, a ver, pechuga de pollo, lo de la app es un puntazo, eh, pero lo mismo sirve un Excel, un Word, lo que sea, lo importante es que cumplas lo que te pone, más que dónde está, pero sí, sí, es un puntazo lo de la app, verdura, arroz, no sale buena, exacto, para la merienda me tomo queso fresco batido, copos de avena y plátano, a mí no me gusta el queso fresco, y luego para la cena, que aquí es donde suelo fallar más, vale, ya te digo, fallo a lo mejor dos veces por semana o algo así, siempre que fallo me intento comer una buena carne, para contrarrestar esa proteína y demás, pero bueno, la cena a lo mejor es un poco más original, en el sentido de que tengo fajitas y tal, y luego pues las recetas que hemos visto, como patata cruda, o pasta alimenticia también, 500 gramos de patatatela, este hombre tiene un buen estómago, ya veis que es muy repetitivo, vale, entonces, pero bien, 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 en general de puta madre, está muy bien todo, esto es lo que he hecho y lo que voy a hacer, si queréis copiarme, copiarme, no significa que vayáis a tener los mismos resultados que yo, lo que yo recomendaría es que eligeses a un profesional para hacer estas cosas, pero ahora vamos con la parte más interesante del vídeo, voy a hablaros de mi cambio físico, voy a enseñaros cómo estaba antes y cómo estoy ahora, para que distingáis, vale, ya os digo, tampoco hay una diferencia brutal, pero para ser cuatro meses considero que está bastante bien, entonces bueno, sí que es verdad que en el último vídeo que subí ya se veían a lo mejor un poco los brazos y cómo iba haciendo los ejercicios y demás, el vídeo del día 49 entrenando, pero ahora quiero que me veáis sin camiseta, así que aquí estoy, en la carpeta del cambio físico, ya os digo que esto es algo que me da mucha vergüenza enseñar, porque bueno, como que siempre me ha dado vergüenza. Yo lo entiendo, da vergüenza enseñar un poco cuando estás empezando y tal, y más en redes sociales que te sale cualquier persona que es un monstruo, y encima entre los filtros, las poses y todo, pues te miras tú y dices, oh, vaya mierda, parece que ni siquiera toco una mancuerna, y el chaval ya lleva tiempo entrenando, lleva tres meses, ¿sabes? Pues fijaros, esta es una foto mía, ¿vale? Ignorar mi puta cara, la voy a cortar, bueno, vamos a hacerle zoom a mi cara, estaba contento ese día, fijaros en mi cuerpo, ¿vale? Es que por la mañana no apetece una mierda, pero cuando se tienen que hacer las fotos en ayunas y todo el rollo, a ver. Más flacos que ahora, tengo como un poco de grasa, como un poco de... Sí, como la barriga hinchada, ¿no? Pero luego estaba delgado, ¿sabes? Es muy raro, pero sobre todo fijaros en los granos, ¿vale? Fijaros en todos los granos que yo tenía, no sé si os acordáis de los granos que tenía hace unos meses, y bueno, ahora he mejorado bastante por, pues eso, por una serie de hábitos y demás, que es lo que justo comento en el reto, y esto, tío, era un problema muy gordo. Ya os digo, todo lo que os voy a decir ahora también lo estoy comentando en el grupo, ¿vale? Por eso me repito un poco en lo de todo esto lo he dicho en el grupo, y es que, tío, esto me causaba una falta de confianza brutal, se notaba un montón cuando me presentaba la gente, y me costaba más hacer networking, socializar, como quieras llamarlo, ¿vale? Porque no estaba contento con mi físico. Fijaros de la osa, fijaros los hombros también. No tiene mal pectoral, ¿eh? O sea, obviamente comparado desde el punto en el que está, y digo, ah, ¿cómo coño dices que a Urs le faltan brazos? Y él dice que no tiene mal pectoral, me refiero a comparación con el cuerpo, creo que es lo que más destaca, ¿no? Los tenía llenos de granos. Y lo de los granos, no me preguntéis, no tengo ni puta idea de qué cojones puede ser eso, ¿eh? Yo tengo la suerte de que nunca he tenido granos ni nada así súper raro, a lo mejor en la cara cuando comía un poco mal, sí que comer mal te hace un poquito de granos y tal, y hay días que a lo mejor me salto más la dieta por lo que sea, y se me queda como, yo no sé, y la cara como más sucia o me sale más granos, pero esto es otro level, esto no sé qué cojones es, ¿eh? Chuzado, hombre, no. Y como que tenía, pues eso, pues, eh, la barriga, la barriga no es grasa, tío, es como hinchado, eso es, hay algo aquí inflamado, yo creo. Raro, o sea, estaba como Mike Wazowski, como que tenía panza, y luego pues tenía como los brazos flacos y demás, ¿vale? Ya veis, eh, aquí más de lo mismo, otra posición distinta, no sé qué pollas me he pasado aquí, me he acabado de levantar, también os digo, esto es en ayunas, obviamente, y bueno, aquí veis también pues mi hombro, también con los granos y tal, un poco la postura corporal, bueno, sí que la tenía descorregida a lo mejor, pero tenía un poco de chepa, y bueno, esta es la espalda, ¿vale? Ya os digo, aquí la sombra como que me hace un poco raro, pero bueno, ya veis los granos, por ejemplo, todos los granos que yo tenía, ahora veréis los que tengo ahora, y bueno, la espalda, ¿no? Como una espalda muy normal, tampoco nada del otro mundo, ¿vale? Quiero pasaros a enseñar el primer vídeo que me hice después de como este cambio físico, vamos a decirle, que fue el día 12 de septiembre, ¿vale? Esto fue el 12 de septiembre, esto fue el 1 de junio, que fue antes de empezar el cambio físico, aquí no había ido ni un solo día al gym, y esto fue el 12 de septiembre, aquí habría ido unos, juntando todos los días, más o menos un mes al gym, es decir, 30 días al gym, más o menos, y estos serán los resultados, ya veis que ya voy cogiendo más o menos un poco de forma, y fijaros sobre todo... la barriga, y lo de los granos, ¿pero qué cojones ha hecho, tío? Lo de los granos, no me preguntéis, no tengo ni puta idea, no sé si medicación o cambio de comida. Chicos, fijaros en los granos, veis que el bíceps, bueno, ya va teniendo un poco de forma. A ver, también te digo, hacerte la foto, hacerte la foto después del pump, y lo otro en ayunas, ayuda, ayuda un poco, pero se nota, tío, se va viendo mejor, fijaros, me quito la camiseta, y sobre todo lo de la inflamación de la barriga, un poquito de abs, también un poco de grasa, y sobre todo, fijaros en los granos, o sea, ya no tengo prácticamente granos, no hay ningún filtro, no hay una mierda, esto es todo completamente transparente de lo que he sacado del vídeo del móvil, ¿vale? Y ya veis, o sea, se me fueron los granos por estos hábitos que comento en el reto, que bueno, os lo resumo por si no queréis entrar al reto, pero básicamente se resume en biohacking, nutrición, ejercicio, inflamación, esas cosas fueron las que me hicieron quitar mis granos, cambiar relativamente mi aspecto físico, ¿vale? Ya os digo, no es nada del otro mundo, o sea, habrá gente que vea esto y se... Lo del biohacking me suena a lo que hizo lo del tiparraco, eso de las pastas, es que no sé, tío, voy a buscar qué cojones del biohacking, es un enfoque centrado en el individuo para la mejora de la salud y el rendimiento humano, 30 días probando el biohacking, ¿eh? El pectoral va cogiendo forma y demás, y esto es como sin posar y sin hacer fuerza, ¿vale? O sea, esto es, ya os digo, esto es estando normal, vamos a dejar el vídeo para que lo veáis. Se le ve buen pectoral, yo creo que es dominante, y las formas están, yo no lo veo nada mal, ¿eh? Para el tiempo que lleva y el cambio que ha pegado, ojito, ¿eh? Ya veis que los hombros van pillando un poco más de forma, de lado ya no tengo tanta panza, sobre todo los granos, fijaos en los granos que ya no hay, literalmente, y como que el cuerpo va pillando un poco más de forma. De los granos, no me lo preguntéis porque no tengo ni puta idea. ¿Vale? Y este es el vídeo que me hice este miércoles en el que, bueno, este es mi físico actual, ¿vale? Este es el físico actual, me lo he grabado en el baño y en el gimnasio, directamente. A las 11 de la noche. Lo voy a dejar, lo voy a poner y disfrutad de él, ¿vale? Me gustaría que me dijeseis por comentarios qué es lo que opináis. Disfrutad, pero la mano donde yo puedo verlas. Ahí veis, bueno, tenía otra camiseta también, pero aquí ya veis como, bueno, aquí estoy haciendo fuerza, pero ya se nota que tengo menos grasa. ¿eh? ¿Hay alguna vena traviesa? ¿Y la espalda? Van creciendo, la espalda. Hostia. Y bueno, ya se van viendo un poco más los abdominales. Se nota mucho cambio, ¿eh? El brazo, un poco el hombro, fijaos esta pose que me encanta porque se ve muy bien la forma de los hombros, el bíceps. El más muscular, ¿eh? Le está empezando a gustar el flow culturismo, ¿eh? Ay, ay, ay. Los abdominales ahí que están un poco tapados aún y bueno, un poco como va pillando forma el pectoral. Os digo, por ahora estoy contento, queda muchísimo trabajo que por ahora. Tío, pues muy bien, ¿eh? Pobre su polla, manegro. Al final cada vez, tío, que se meta más gente al gym y eso está guay. O sea, no está guay llegar a las 7 de la tarde y que esté todo lleno. Eso no le gusta a nadie. Pero, joder, al final, cuanta más gente entrene y tal, aparte de que va a haber más nivel y van a haber más bestias, que no lo digo por ese lado, tío, más peña al final conoce lo bueno de todo esto. O sea, el gym tiene cosas malas, obviamente, pues si caes en las chuches, el bigorexia y tal, pues hay mucha mierda, pero al final todo lo bueno que te llevas, de rollo confianza, verte mejor, que te llene, también te quita estrés entrenar porque te despejas, haces cosas que te gustan, socializas con gente que seguramente esté el mismo flow que tú. Yo no sé qué gym irá a él, pero yo, por ejemplo, en el gimnasio he conocido gente de puta madre que digo, hostia puta, el rollito este de gym, si me quedo solo con la gente que conozco que es flow fiesta y flow panza, pues no lo sé, no lo hubiese conocido. Entonces, coño, ojalá que a la gente también le afecte el gym tanto como me afectó a mí y creo que a él también le está sirviendo guay. Así que chavales, si todavía no entrenáis o es que me da pereza, me da... Tío, ponte a entrenar, hazlo en serio bien durante 90 días, ¿vale? Tres meses, medio año, lo que sea y luego dime si no te notas mejor contigo mismo y mejor con tu vida. es que vamos, el 99,999% de las personas que vayan al gimnasio y se lo tomen en serio y haciendo las cosas bien, comer bien, entrenar bien, descansar bien, cuidar un poquito tu salud, tu cuerpo te lo va a agradecer y vas a mejorar tu vida seguro. ¡Suscríbete al canal!